qué tal amigos y amigas culés bienvenidos a otro vídeo del córner blaugrana esta vez barça 4 villarreal 0 un partido en el que el barça ha ganado absolutamente tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo al villarreal han sido dos tantos de anzou fati al inicio del partido dos chicharros de anzou fati un gol de leo messi y un gol en propia puerta de pautorres provocado también por parte de leo messi ofensivamente todos los balones han ido a parar a los pies de filip coutinho al cual ha realizado un partido excelente juntamente con anzou fati y a nivel defensivo me quedo con el bloque que han establecido todos los jugadores del barça tanto a nivel atacante como a nivel defensivo ha sido un equipo en bloque primer partido de la época cumann de la era cumann la cual ha pasado con muy buena nota el barça empezó la liga de forma inmejorable con una goleada sobre el villarreal en el camp nou cumann apreció que su trabajo ha coajado con el equipo un equipo intenso dinámico y efectivo a ello añadió una pieza incontrolable anzou fati el canterano fue el factor de diferencia dos goles en apenas cuatro minutos y forzó el penalti del tercero su ilusión es la del nuevo barça y contagió el propio leo messi un cautiño dominador desde la media punta y un anzou fati imparable alcanzando desde la izquierda éstas han sido las notas positivas juntamente con la rápida recuperación del balón cuando el villarreal tenía el balón en posesión y 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